Con Pedro Pensini Circuito Éxitos 5 y 45 minutos y bueno, seguimos aquí en Éxitos con su programa Pensini con todo, tenemos la agradable visita a Sinaí de Mundo UR y yo les recomiendo que siempre busquen Mundo UR repetimos ahí todas las entrevistas y además que pueden visualizarlas y a veces bueno, se recoge todo el resumen de toda la entrevista para muchos de ustedes, gracias Sinaí por estar con nosotros, bueno, tenemos nuestra entrevista de esta hora tenemos a nuestro amigo Aquiles Martini expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y también muy comprometido con todos los factores de producción del país de cámaras, con el comercio con la industria, y bueno, que mueve más que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela que el trabajo en un país Aquiles, bienvenido al programa, siempre un placer tenerte, un fuerte abrazo amigo Gracias Pedro, un placer siempre estar aquí con ustedes, bueno, primero que nada hay que felicitar a 80 años a Fede Cámara que está cumpliendo hoy justamente 80 años de haber sido fundada yo creo que definitivamente todas las agrupaciones gremiales que tengan a bien pertenecer y durar en el tiempo es importante porque, bueno, ahí es donde es el brazo político no postreo politiquero, sino el brazo político donde se proponen políticas públicas, donde se conversa con los gobiernos de turno y donde tratamos de hacer un país mejor ¿Sabes que uno de los que promocionaron que saliera Fede Cámara mira, parece paradójico pero no, fue el Partido Comunista los comunistas decían hay que tener esa lucha de clases y del patrono con el trabajador y tenemos que tener donde se enfrentar entonces ahí se funda Fede Cámara paradójico, ¿no? Claro, no, porque es que para poder tener la lucha tienes que tener dos tú no puedes acabar con uno el proletario y el otro o sea, tiene que haber dos el empresario y el trabajador ahora, si tú acabas con los empresarios lo que quedan son los trabajadores y ahora quedan trabajadores desempleados porque al no haber empleo entonces quedan trabajadores desempleados pero bueno Muchos trabajadores desempleados en el sector inmobiliario entonces es una de las cosas que siempre no solamente mi papá mi suegro también llegábamos a cualquier sitio y lo primero que se fijaban ¿cuántas grúas hay? ¿y cómo están las grúas? Yo como ingeniero civil también digo bueno, si no las grúas son importantes ¿por qué? porque generan trabajo mueven la economía y además que llega empleo para mucha, mucha gente Mira, el sector construcción y el sector inmobiliario que me han agarrado de la mano porque realmente el sector inmobiliario a veces se cree que solamente los corredores inmobiliarios y los asesores inmobiliarios y no necesariamente es así hay promotores inmobiliarios el promotor inmobiliario es ese que fantasía que hace la fantasía posible a través de corredores inmobiliarios que comercializan y a través de los constructores que construyen esta fantasía llámese urbanismo llámese constructores de productos finales es ese cerebro inmobiliario el que se imagina esa urbanización en este lote de tierra y es capaz de unir a todos los factores para hacer posible eso y en la realidad pues hoy en día pues ese promotor inmobiliario pues se ha visto muy disminuido como tú bien dijiste bueno, el sector construcción está parado y paralizado más del 95% según las últimas cifras de la Cámara de la Construcción y no pareciera que va a recuperarse por lo menos en el sector viviendista del país en el sector de obras públicas tampoco pero hay que de alguna manera darle cierto mantenimiento a ciertos servicios llámese vías llámese agua llámese electricidad porque luz siempre deberemos tener electricidad llámese ese tipo de servicios que hacen posible que un ciudadano dentro de una comunidad pueda vivir decentemente Sí, te tengo que preguntar algo porque siempre el precio el valor siempre de una construcción nueva generalmente es mucho mayor ya construido claro le tengo que sumar después lo que es la reconstrucción remodelación etcétera hay una gran diferencia hoy en día me imagino que mucho mayor entre un inmueble nuevo Sí el problema el problema que estamos teniendo Pedro en el mercado es que al haber tanta oferta de bienes de segunda mano llámese el mercado secundario pues el mercado primario se ve afectado y se ve afectado por una razón muy sencilla porque construir nuevo cuesta más caro de lo que se está promoviendo o de lo que se está comercializando en el mercado secundario no porque normalmente sea así es que la depresión que existe en el mercado es importantísima por ejemplo tú cuando compras una vivienda y aquí en el estudio nos acompañan tres bellas señoritas cuando ellas pensaron casarse o se querían casar bueno o bueno ellas rogaron la cara aún y dicen no casame no eso no es conmigo pero no importa pero cuando tú quieres establecer un hogar bueno tú necesitas una vivienda porque bueno sí tú quieres vivir con tu mamá y tu papá pero de ratito esa es la verdad entonces antes las personas nuestra generación era más viva procura vivir de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos nuestra generación es más rebelde entonces ¿qué hacía esta pareja o qué hacían esta gente joven? bueno buscaban alquilar o comprar su primer vivienda y para eso entonces tenían un buen trabajo con un buen salario tenían unas buenas prestaciones sociales por decirlo así pero también tenían crédito y al haber crédito entonces ellas podían comprar algo a crédito hoy en día eso no existe no existe ni el buen salario ni existe el poder adquisitivo ni mucho menos existe crédito entonces ¿qué es lo que está pasando? que todas las operaciones tienen que ser de contado y no todo el mundo tiene la capacidad y ahí es donde el mercado arrenditicio juega un gran papel tú acabas de decir algo que me llama la atención de que hay una rotación de viviendas que se están rotando entre una generación otra lo que sea que vende y compra pero eso es un indicador económico también de la gente que se ha ido al país y que regresa mira yo la verdad que me voy a quedar con los que se fueron porque los que regresan todavía no han regresado y solamente van a regresar cuando vean un país próspero cuando vean un país que les garantiza sus derechos constitucionales donde vean un país donde puedan desarrollarse como individuos como ciudadanos donde tengan un país donde ellos puedan saber que de tener algún problema hay una justicia que los va a ayudar cuando exista confianza en que vas a poder vivir tranquilamente en términos de seguridad jurídica en términos de seguridad física y en términos de seguridad económica eso todavía lamentablemente nosotros no lo tenemos y no lo vamos a tener porque no es que nunca lo vamos a tener cuidado no lo vamos a tener ahorita porque mucha gente dice no bueno porque es que ahorita cuando el mercado porque entonces si gana María Corina o gana repite el presidente Maduro las cosas van a cambiar bueno no no es así no es así porque lamentablemente los factores que siguen afectando de manera importante al mercado tienen que ver con lo que dije crédito y con el valor del trabajo y lo que gana la gente y eso no va a mejorar de la noche a la mañana si puede ser que haya un efecto de alegría espontánea donde vaya una posibilidad de un cambio de visión política donde se respeten los derechos humanos donde se respeten los derechos de propiedad privada donde el salario pueda ser mejor pero eso eso es una expectativa importante pero que va a tener que esperar un poquito fíjate una cosa aquí les hablando este Giovanna y Miquel es una buena amiga que siempre entrevistamos ella habla aquí más allá de elegir a un nuevo presidente hay un cambio de modelo económico o mantener un modelo económico que es importante y entonces hay muchos candidatos de oposición uno solo del gobierno pero está centrado casi todo en la candidatura por lo que se ve en las encuestas pues del mundo González Brutia respaldado por María Corina Machado ¿hay alguna propuesta de algunos de estos candidatos sobre el tema inmobiliario que es el que tú manejas? Mira yo no sé de alguno de ellos porque al final muchos de ellos son más de lo mismo de hecho lo estamos viendo ya empezó esa cascada de personas que ya empiezan a apoyar ya empiezan a separar la paja del trigo ya eso está empezando a pasar y es lamentable porque al final todo el mundo lo sabía a veces nos hacemos los locos y no queremos saber le damos el beneficio de la duda pero lea todo el mundo lo sabía y por eso es el gran auge de la candidatura de María Corina Machado a través de el mundo González porque al final del camino la líder de la oposición en este país es María Corina Machado y que el mundo González es la herramienta que ante la imposibilidad constitucional errada de que se le aplicó pues tuvo que buscar alternativas que habla mucho de ella cuidado habla mucho porque porque habla del desprendimiento personal hacia el beneficio del país esto es una una lucha que como lo ha dicho ella tú lo ves en la calle ella no ofrece nada más allá de libertad de justicia de reencuentro familiar ahora los que sí estamos trabajando ese es un punto importante reencuentro familiar sin duda y por mucha gente que tenemos los hijos afuera perdóname tú yo no sé yo no conozco a nadie no conozco a nadie en ninguna parte de Venezuela que no tenga alguien de primera segunda o tercera grado de consiganidad que esté afuera yo no conozco a nadie en el caso mío mis hijos estaban afuera como tú lo sabes y como lo sabe todo el mundo pero bueno más allá de eso de ese de ese evento este yo creo que sí el el programa de de gobierno tierra de gracia que es el el eje fundamental de la visión este democrática de libertad y respeto a la propiedad privada que maneja este el plan de de gobierno de María Corina Machado este habla justamente de vivienda y en el caso de la vivienda donde estamos involucrados en 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 ese grupo de excelentes profesionales que nos acompaña armando esta visual hay tres tres aspectos fundamentales el primer aspecto es el respeto a la propiedad privada eso es fundamental una familia una vivienda esa es la promesa corta una familia una vivienda lo que es tuyo no te lo puede quitar nadie es el respeto justamente a la propiedad privada lo que es tuyo no es nada y aquellas personas que han sido beneficiadas porque tienen que ser beneficiadas en algunos casos en algunos casos no pero en algunos casos sí este que se le ha otorgado vivienda social a esas personas hay que de alguna manera resercirle su propiedad así como a aquellas personas que fueron en su momento expropiadas porque mucha gente les han dado la propiedad pero no es de ellos bueno no le han dado la propiedad porque si te dan la propiedad es tuyo es decir no le han otorgado el derecho le han dado el derecho de uso pero yo te doy el uso siempre y cuando tú hagas como yo digo entonces el tercer eje es que nunca nunca la vivienda podrá ser utilizada para que tú tengas una dependencia política ideológica de nadie o sea tú no vas a a ti nadie te va a chantajear con el derecho a la vivienda entonces eso es importante que lo tengamos claro obviamente hay que hacer otros ajustes a nivel de las leyes inquilinarias a las leyes renditicias yo creo que el mercado venezolano puede verse muy muy favorecido si se logran cambiar las leyes de arrendamiento que violentan la propiedad privada y el derecho de reposición de la propiedad de la persona si bien es cierto resguarda excesivamente el derecho de la persona de vivir en una vivienda digna pero el derecho de esta persona de vivir en una vivienda digna no puede ir en contra del derecho de la persona de su propiedad privada entonces ahí hay un desequilibrio importante entonces la otra parte del tema es la financiación no puede ser que sigamos creyendo que la financiación va a ser a través del gobierno o del estado habrán algunas que sí habrán algunas que tendrán cuidado con eso porque el problema que tienen los bancos que tienen el encaje tan alto es que mucha gente lo que hacían era les daban crédito y los sacaban a divisas ahora lo que hay que ver cómo se destina eso y tú sabes eso porque tú construyes pero ese es el control ese es el control esa es otra de las partes que son de las grandes líneas es la ética la ética del venezolano se ha visto de alguna manera comprometida pero no porque el venezolano no sea una persona ética es que a veces lo obligan a no ser ético a veces las situaciones te obligan a no ser ético entonces yo creo que la ética es un punto importante ahora no necesariamente hay que ser la banca cuidado muchísimos de los fondos y de los grandes fondos del mundo son fondos inmobiliarios el de Chile el de México el de República Dominicana es un tema que nosotros estamos bien desarrollados en los años 80 claro y entonces aquí los fondos privados de seguras hipotecarias perdóname para que tengas una idea de todo instrumento financiero República Dominicana el fondo de República Dominicana está por encima de los 60 mil millones de dólares República Dominicana que es una islita el fondo chileno es tan grande como los fondos de inversiones rusos imagínate lo que yo te estoy diciendo que son cuestiones privadas y que son maneras de que el Estado no sea quien tenga que financiar y que no tenga que ser el que obstructor mira me quedan 30 segundos pero quiero que invites a la gente a que vaya a votar sobre todo a los jóvenes por favor mira yo creo que yo creo que la invitación no solo es que vayan a votar es que no tranquilo que todos vamos a votar porque es que tú vas a la calle y todo el mundo está desesperado para empezar a votar mañana no mire vamos a votar todos queremos votar hay que ir a votar hay que cuidar el voto hay que quedarse hay que hacer ese día tiene que ser un día de campamento y entonces unos llevan agua y otros llevan galletas y hasta por ahí hay una gente que dijo yo voy a llevar un cubito y vos ¿qué vas a hacer con un cubito? bueno vamos a hacer una sopa también y entonces haz tu parrilla tienen que quedarse porque mira el secreto es el voto sí pero el otro secreto es contar bien que esos votos que vamos a hacer en una cantidad mira el 22 de octubre se va a quedar corto el 23 de mi cumpleaños te invito a almorzar así cuando quieras pero después de votar y para celebrar para celebrar esa nueva Venezuela el 23 de octubre pero el 29 de julio es importante y el 28 también Aquiles Martín y Piotr presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela feliz cumpleaños Fede Cámara 6 de la tarde voy a una pausa y regresamos con más para ustedes ¿cuándo disminuye realmente la fertilidad en las manos?